Buenas tardes a Montesina y señor Max, bienvenido a usted y toda la mesa directiva. Apláudale, apláudale, ya va de salida, apláudale. Queremos darle la bienvenida al Centro Médico de Alzheimer de Israel, al profesor Michael Davidson, profesor de la Universidad de Tel Aviv y presidente del Centro Médico de Alzheimer de Israel. Y nos va a presentar la enfermedad de Alzheimer en nuestros días. Asimismo quiero que nos acompañe el doctor David Reznikov, que él va a moderar las preguntas y las respuestas. Les pedimos pasen a tomar aquí sus lugares, por favor. Be our guest. ¿Qué futuro vas a presentar? No, 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 no. First of all, thank you. My name is Nital Yash. I'm the CEO. Gracias por ver el video.